Este es tu programa Transformando Vidas Tu transformación inicia cuando renuevas tu mente Hoy compartiremos la palabra de Dios que cambiará tu vida y la de tu familia Bienvenidos Somos de Jesús, hijos de su luz Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos un pueblo agradecido viviendo este amor Somos un pueblo bendito sirviendo al Señor Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor Vamos llevando esperanza a cada corazón Somos de la luz Somos de la cruz Somos de Jesús Somos tú y yo Somos de la luz Somos de la luz Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente Estamos muy contentos de saludarle una vez más Este es tu programa Transformando Vidas Mi nombre es Roberto Gutiérrez Y hoy estoy muy contento porque Es la primera vez que mi esposa me va a acompañar Y quiero dar la bienvenida para que ella se presente también Así es, hola saludándoles a todos Esperamos que estén disfrutando De este maravilloso día Que Dios nos ha dado La vida definitivamente Roberto Es un regalo y hay que disfrutarla Alguien dijo que La vida es como ese río Que cuando pasan esas olas sobre ti Pasan una sola vez Y ya no lo vas a volver a ver Así es que disfrutemos Este hermoso día que Dios nos ha dado Disfrutemos cada minuto ¿Quién no asocia la bendición con Dios? Automáticamente cuando nosotros escuchamos la palabra bendición Sabemos que no viene de otra parte Sino que viene de parte del Señor Y Él siempre está dispuesto a bendecirnos Ejemplos como el de Abraham Que un día Dios le dijo Te voy a bendecir Y juro por mí mismo Que te bendeciré Y la bendición de Dios Dice un proverbio Es la que enriquece Y no añade tristeza Jacob La Biblia nos enseña Que él luchó con el ángel de Jehová Para que lo bendijera Entonces La bendición Mi querido hermano Es Importantísima Por eso Esaú se enojó tanto Porque le quitaron La primogenitura Porque eso significaba La bendición de su padre Y por eso Jacob Luchó por la bendición Y la obtuvo de su padre Y también estuvo luchando Por la bendición Hasta hay canciones Que Muy Muy antiguas Que aprendimos cuando éramos niños Que hablan De Buscar la bendición del Señor Pero ¿Qué es La bendición del Señor? Ahí en Génesis Capítulo 1 Versículo 28 Cuando Dios Hace Diseña Forma A Adán y a Eva En este versículo 28 Dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructifiquen Multipliquense Llenen la tierra Y so juzgadla Señoren sobre las aves Señoren sobre las bestias De la tierra Y señoren sobre Los animales marinos En el agua La bendición Es una habilidad Es una capacitación Que el Señor Nos da A cada uno De nosotros Para poder Servirle Para poder Cumplir Con el propósito Que Él Nos ha dado En esta tierra Entonces Yo te quiero invitar A que tú busques La verdadera bendición A veces pensamos Que la bendición Es el dinero Que la bendición Son las posesiones Materiales Pero no Pero no mi querido La bendición Es muchísimo más Que algo que tú Puedes ver o tocar Es poder Tener el amor De Dios Sobre tu vida Es poder estar cumpliendo El propósito De Dios En ti Es poder Ser El sacerdote De tu hogar El servidor Del Señor El ministro El enviado El mensajero El poder cumplir Cabalmente Con lo que Dios Te ha mandado hacer Eso es una bendición El tener vida Todos los días El poder respirar Para seguir Viviendo En el propósito De Dios Eso Es una bendición El que tú Puedas contar Con tu familia Con tu esposa Con tus hijos Eso es una bendición El que puedas Comer por ti mismo Sin la ayuda De nadie Que te esté dando Porque puedes Estar enfermo Esa es una bendición El que puedas Caminar Esa es una bendición Así es Y a mí me gustaría Poder animar A los radioescuchas A tomar un tiempo Para simplemente Imaginar Esta bendición De Dios El tamaño De esta bendición De Dios Para ti Porque cuando tú decías Que Dios Le dijo a Abraham Juro por mí mismo Que te voy a bendecir Yo creo que Por más ganas Que le hubiera echado A Abraham De poder imaginarse El tamaño De esa bendición No hubiera Ni siquiera Acercádose Y lo mismo Ocurre con nosotros Sabes que Dios Tiene una bendición Tan grande Para nosotros Que por más Que podamos Tratar de Intentar ver La magnitud De esa bendición Sobre nosotros Sería Sería difícil Efesios 3 20 Dice Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que Pedimos O entendemos O imaginamos Porque es según El poder De Dios Que actúa Nosotros Claro Impresionante Versículo Dios puede hacer Mucho más Muchísimo más Así que Tú eres un bendecido De Dios Tú eres un bendito De Dios Siéntete De esa manera Disfruta Lo que Dios Te ha dado Hay Tantas cosas Por las cuales Darle gracias A Dios Y a veces No somos Conscientes De la bendición No somos Conscientes De que todos los días El Señor Te bendice Con vida Con salud Puedes respirar Puedes caminar Puedes comer Puedes servirle Cuando no estamos Conscientes De esa bendición A veces Desperdiciamos Nuestro tiempo Nuestra energía Nuestras fuerzas En otras cosas En pleitos En divisiones Pero yo te quiero Animar A que tú puedas Confiar en el Señor Porque te queremos Hablar De la bendición Que hay Cuando tú confías En el Señor Son cosas Muy fuertes Muy tremendas Y basta Solamente confiar Yo estoy creyendo Para este tiempo Aún en medio De cualquier problema Y crisis Y situación Que Dios Está haciendo Algo poderoso En la vida De cada uno De nosotros Y Dios Va a traer Un renuevo Espiritual A cada uno De ustedes Cuando confiamos En el Señor Así que prepara Tu corazón Prepara tu mente Para recibir Lo que Dios Tiene para ti Así es Porque mira A veces Estamos envueltos En tantos problemas En tantos problemas Tantas angustias Y este es el momento En el que tú Tienes que abrir Tu corazón Para recibir La palabra De Dios Para que la misma Venga a ser Un refrigerio Espiritual Para tu alma Así es que Prepara tu corazón Prepara tu mente Prepara tu Biblia Prepara tu libreta Tu pluma Y recibe Lo que Dios Tiene para ti En esta tarde Así es Y el primer punto Que yo quiero tratar Con ustedes Es afírmate En el Señor Afírmate Persevera Y espera en Él La cosa de afirmarse Es algo tremendo Uno tiene que afirmarse En tierra firme En una base sólida En una base Mira Lo más fuerte Para que tú puedas Construir tu casa Es el cimiento Lo más importante Lo más importante En nuestra vida Para poder recibir Todo lo de Dios Lo bueno de Dios Es afirmar nuestra fe Como dice Proverbios Capítulo 3 En el versículo 5 Fíate En la versión Nueva versión Internacional Dice Confía en el Señor Con todo tu corazón En esta versión Que estoy leyendo Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Hay muchos De nosotros Que fallamos En este versículo Porque es muy fácil Ver lo que está Delante de nosotros De nuestros ojos Las imposibilidades La crisis La falta de economía El problema de salud El problema legal El problema de trabajo La crisis familiar Es muy fácil Ver lo que tenemos Delante Pero es ahí Cuando nosotros Tenemos que Ir más allá Y sobrepasar Los obstáculos Y confiar en el Señor De todo tu corazón Versículo 6 Dice Reconócelo En todos tus caminos Y él enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Porque será Medicina A tu cuerpo Y Refrigerio Para tus huesos Estos versículos Lo hemos escuchado Desde Bueno por lo menos Yo desde que era Un niño Y yo me Memoricé Este capítulo De Proverbios 3 Recuerdo cuando Era niña Que mi mamá Me motivaba A memorizar Los salmos A memorizar El proverbio Y recuerdo cuando Cuando le dije Ya memoricé El proverbio 3 Y sabes que es Uno de mis Proverbios favoritos Definitivamente Si Así es Y mira En estos Versículos Del 5 al 8 Que acabo de leer Están Encerrados Salud Están Encerrado Fuerza Promesa Propósito De Dios Y todo A raíz De que De confiar Con todo Nuestro Corazón El versículo 5 dice Pon Toda tu Confianza En Dios Y no En lo mucho Que sabes Toma Toma En cuenta Dios En todas Tus Decisiones Yo te quiero Hacer Pregunta Tomas En cuenta Dios Para tomar Decisiones Consultas A Dios Antes De meterte En algún Proyecto Consultas A Dios Antes De salir Cada día De tu Casa Toma En cuenta Dios No solo No solo Es decir Yo confío En Dios Es necesario Tomarlo En cuenta En cada Una De nuestras Decisiones Porque dice Que Él Nos ayudará En todo El versículo 7 dice No te creas Muy sabio Obedece A Dios Apártate Del mal Así te Mantendrás Sano Y fuerte Sobre todo En estos tiempos Mi amor ¿Quién No quiere Estar Sano? ¿Quién Quiere estar Enfermo? Nadie Apenas sentimos Un dolorcito Y ya Ay no No podemos Estar A gusto Y la Manera De estar Sano Y fuerte Es poder Poner Toda nuestra Confianza En Dios Hubo un Hombre Que se llamaba Caleb En los tiempos De la Peregrinación En el desierto Este hombre Del cual Habla la Biblia Y lo tiene Como un Ejemplo Para cada Uno De nosotros Cuando Él tenía 45 años Es cuando Él aparece En escena En el Momento Que él va Acompañando A 11 Príncipes Más Uno por Cada tribu De Israel Y se convierte En un espía Que va a Reconocer La tierra Cuando Él regresa Junto Junto con Los demás Dice Estos son Los frutos Estos son Las uvas Y en verdad Es tierra Que fluye Leche Y miel Sin embargo En un momento Cuando ellos Estaban contando Su experiencia Cayó el temor Sobre 10 De ellos Y comenzaron A hablar mal De la tierra Porque Empujados Por el temor Empujados Porque ellos Se sentían Pequeñitos Empezaron A decir No podemos Ellos son Gigantes Ellos tienen Ciudades Fortificadas Ellos tienen Ejército Sin embargo Hubo un hombre Hubieron dos Pero la Biblia habla De que Caleb Hizo callar A esta gente Dijo No 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 digan eso Más podremos Nosotros Que ellos Esta es la clase De confianza Que tú y yo Tenemos que tener En Dios Y cuando este hombre Caleb tenía 85 años La Biblia nos enseña La Biblia dice Que él Tenía la misma Fuerza Que cuando Tenía 45 Usted va a notar En la vida De Caleb Un común Denominador Caleb Confiaba en Dios En otras palabras Caleb Era fiel Y sabes Que Dios No te pide mucho El Señor No te pide mucho Él te dice Sé fiel En lo poco Y yo te voy a poner En lo mucho Él solo te pide Que seas fiel En lo poquito Ahí en tu casa Ahí en tu familia Ahí donde Estás sirviendo En tu iglesia Ahí donde tú estás Sé fiel Y mire Vamos a A entender Lo que le estoy hablando Acerca de Caleb Él declaró Caleb Dijo Yo he sido Fiel al Señor Yo he sido Fiel Josué capítulo 14 Versículo 7 Y él comienza A contar Yo era de edad De 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió De Cades Barnea A reconocer la tierra Y yo le traje noticias Como lo sentía En mi corazón Déjeme le cuento Porque hay tiempo Para contarle Resulta que cuando Ya pasó el tiempo Ya conquistaron la tierra Después de todos estos años De lucha Pueden establecerse Y les toca Repartir la tierra Acuérdense Ahí en Josué Capítulo 1 Dios le dijo A Josué Levántate tú Porque a ti te toca Repartir la tierra Entre el pueblo Entonces Lo que hizo Josué Fue que Hizo una especie De sorteo Una especie De lotería Donde a cada uno Se le iba a repartir La tierra Y cuando llega El tiempo De repartirle A Josué La tierra Que le correspondía Él le dice Josué Josué A mí No me des Por sorteo Yo desde que fui Cuando tenía 45 años A reconocer la tierra Me enamoré De un pedazo De tierra Me enamoré De la montaña Si usted ha tenido La oportunidad De manejar Por la montaña De estar Usted va a ver Que el clima Arriba Es precioso Es fresco Se ve Hacia el valle Hacia abajo Algo muy bonito Y cuando Él fue Él se enamoró Y le dijo Señor Señor Yo quiero Esta tierra Imagínese Era un Ya un anciano Un viejito De 85 años Y él le dice Josué A mí no me vas A dar la tierra Por sorteo A mí me vas A dar Ese monte Y a lo mejor Josué Le dijo A Caleb Pero Caleb Ya estás Ya estás Grande Porque Una cosa Es que te diera La tierra Y otra cosa Es que tú Tenías que ir Por la tierra ¿Verdad? Porque esa tierra Todavía estaba Ocupada Y justamente Ahí había gigantes Y a lo mejor Josué Le decía Caleb Ya Es Ya estás Viejito Ya no Ya no es Tiempo Para pelear Pero Caleb Comienza a decir Yo era de edad De 40 años Y Moisés Me envió A Cades Barnea A reconocer la tierra Y yo le traje noticias Como lo sentí En mi corazón Y mis hermanos Los que habían subido Hicieron desfallecer El corazón Del pueblo Pero mire Lo que dice Caleb De él mismo Pero yo Cumplí ¿Cuántos Podríamos decir Ahorita mismo Señor Yo he cumplido Contigo Yo he sido Fiel Contigo Yo he sido Fiel Congregándome Yo he sido Fiel En mis oraciones Yo he sido Fiel Sirviendo Yo he sido Fiel Con mis Diezmos Yo he sido Fiel Con mis Ofrendas ¿Cuántos Podríamos Presentarnos Delante del Señor Y decirle Señor Bendíceme Porque yo He cumplido Contigo Y él decía Yo cumplí Cuando otros No querían Cuando otros Hicieron desfallecer Al pueblo Cuando otros Tuvieron miedo Yo cumplí Yo cumplí Por eso Caleb tenía La seguridad De decir Yo le puedo Pedir al Señor Porque yo He cumplido Que bendición Hermano Poder orar A Dios Y decir Señor Yo te he sido Fiel Señor Yo me esfuerzo Por cumplir Contigo Todos los días Si usted no puede Decir Yo he cumplido Con Dios Si usted dice No yo le fallo Todos los días A mi Dios Bueno no es tiempo De desanimarse Es tiempo De que comencemos Vamos a tomar Decisión Correcta Y ser Fiel a Dios Ahora Caleb dijo Yo he sido Fiel a Dios Pero una cosa Es lo que yo diga Porque yo puedo Hablar muy bien De mi mi amor Es como si yo digo A la gente No yo soy muy buen Esposo Yo 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 soy Un marido responsable Yo soy un buen Papá Yo soy un buen Pastor Yo puedo decir De mi Las mil maravillas Pero que otra Persona De testimonio De que yo Yo soy fiel Que yo soy cumplido Ah Ahí ya le da Más Validez Es como si Yo soy muy buen Esposo A lo mejor Mi esposa Me iba a voltear A ver como No Pero No solamente Caleb dijo Que él era fiel Sino que Otros también Dijeron Moisés Dijo Que Caleb Era fiel Mire lo que dice Josué Capítulo 14 Versículo 9 Léemelo Ok Dice Entonces Moisés Juró diciendo Ciertamente La tierra Que oyó Tu pie Será Para ti Y para tus hijos En herencia Perpetua Por cuanto Cumpliste Siguiendo A Jehová Mi Dios Que tremendo Eso se llama Autoridad Eso se llama Autoridad De donde Viene esa autoridad De saber que Estamos haciendo Lo correcto Delante de Dios Y yo te quiero Animar a que Tú comiences A hacerlo No es fácil Hay un precio Que pagar Hay una disciplina Que tenemos Que llevar Para hacer Lo correcto Delante de Dios Y poder decir Como Caleb Yo he cumplido Delante de Dios Yo he sido fiel Pero Moisés Estaba diciendo La tierra Que tu pie Piso Esa tierra De la que Te enamoraste Esa montaña Que tú pisaste Dijiste Aquí voy a ser Mi casa Esa será Para ti Para tus hijos Para siempre Le dijo Moisés En herencia Perpetua Porque ¿Cuál es la razón De que Caleb Recibiera esa bendición? Por cuanto Cumpliste Siguiendo A Jehová Mi Dios Hermanos No hay cosa Más Hermosa Que poder Cumplir Con el Señor Porque no Nada más Nosotros Seremos Bendecidos Mire La bendición De ser Fiel a Dios La bendición De confiar En Dios Con todo Nuestro corazón Como lo hizo Caleb No solamente Él fue Bendecido Sino que Moisés Le dijo Esta tierra Será para Ti Y para Tus hijos Perpetuamente Porque la bendición De Dios Es Para siempre Así que Yo te animo A que tú Seas Fiel Fiel Al Señor Y bueno Una cosa Es Que nosotros Digamos De nosotros Mismos Que somos Fieles Otra cosa Es Que Alguien Que nos Quiere Diga Buen testimonio De nosotros Pero mi querido Hermano A un Muchísimo Peso Y validez Y mayor Bendición Es cuando Dios Dios Mismo Es el Que da Testimonio De que Tú Le eres Fiel Tú crees Que cuando Tú sirves Al Señor Aún a pesar De tu Canción De tu Cansancio Que cuando Tú te esfuerzas Por asistir A tu célula Al servicio Después de salir De una jornada De trabajo Cansado Tal vez No has comido Conceder Pero tú Eres fiel Y te Congregas Tú crees Que Dios No lo ve Tú crees Que Dios No ve Cuando tú Apartas De todo Lo esfuerzo De todo Lo que tú Pudiste ganar Con tu trabajo Como dice la Biblia Con el sudor De tu frente Y lo separas Y lo preparas Como una ofrenda Para el Señor Dios ve Cada vez Que tú Te levantas Y oras Así es Y yo creo Que esa debe De ser Finalmente La meta De cada uno De nosotros No buscar Que la gente Vea Que tú eres Fiel Que tú eres Trabajador Sino Buscar Que Dios Que todo lo ve Que todo lo escudriña Que conoce Los pensamientos Más íntimos Del corazón Que Él sea El que esté Tomando nota De esa fidelidad Porque recompensa Hay Y mucho En el cielo Porque Además Más sucede Que cuando nosotros Estamos pidiendo Que alguien Vea lo que yo hago Podemos llegar En el desánimo Baby Podemos llegar A decir Es que nadie Nota mi trabajo Y entonces Podemos entristecernos Nadie se da cuenta De lo que hago Y la verdad Es que muchas veces La gente No está muy pendiente De lo que tú y yo Hacemos Pero hay alguien Que sí Todo lo ve Y ese es Dios Así es Y como tú dices Mi amor A lo mejor Otros no se van a dar Cuenta O no te van a agradecer O te van a decir Pues es que eso es Lo que debes de hacer Teníamos una No una broma Porque lo dice La Biblia Pero Una asociación Aquí Muy cerquita En Reynosa Con unos Amigos Pastores Muy queridos Y cada vez Que teníamos Junta Porque antes Antes de la pandemia Salíamos Una vez al mes A compartir Un evento Grande Y teníamos Una cena De planeación Muy Muy Amena Donde convivíamos Etcétera Y Y se convirtió En un lema Decir Somos Siervos Inútiles Que no importa Que seamos El pastor La pastora El líder El músico El cantante No Porque Somos Siervos Inútiles Y todos Compartíamos El mismo Título Si claro Porque lo que Teníamos que hacer Eso hacemos Eso Eso hacemos Y Es un privilegio Servir Más allá Del reconocimiento Más allá Del merecimiento Hermanos Es un privilegio Servir a Dios Y Y ser usados A pesar de nuestras Imperfecciones A pesar de nuestras Faltas A pesar de nuestras Deficiencias Que el Señor Te use Que el Señor Me use Hermano Es un privilegio Que no podemos Pagar Con nada Entonces Quizá tu servicio A Dios Quizá tu esfuerzo Otras personas No lo ven Quizá tu pastor No lo esté viendo Quizá tu vecino De lado no lo ve Pero lo más importante Es que Dios Lo ve Y no solamente Lo ve Sino que Valora Cada cosa Que tú haces Para Él Así es que No cambies Tu actitud Siempre ten Esa alegría De poder servir Siempre ten Ese entusiasmo Esa gratitud Y que no cambie Esa buena actitud Que tú tienes Así es Y vamos a ver Este testimonio Ya no de Caleb Ya no de Moisés Sino Dios mismo Reconociendo La fidelidad Números 14 Versículo 24 Le voy a leer Dos versiones La primera En la versión 1960 Que dice Pero Mi siervo Caleb Por cuanto Hubo En Él Otro Espíritu Y decidió Ir en pos De mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su Descendencia La tendrá Por posesión Léeme la nueva Versión internacional Dice En cambio A mi siervo Caleb Que ha mostrado Una actitud Diferente Y me ha sido Fiel Le daré Posesión De la tierra Que exploró Y su Descendencia La heredará Wow Hermano Yo no sé Si tú puedes Entender La bendición Que hay En ser fiel A Dios Porque Él te va A dar Herencia Cuando hablamos De herencia Y de bendición No estoy hablando Del beneficio Económico Aunque es Incluido También Como dice En tercera De Juan Capítulo Versículo Uno Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado En todas Las cosas Y que tengas Salud Así como Prospera tu alma Y mire Así como Prospera tu alma Así que es De la mayor Importancia Nuestra alma Que estemos Conectados Con Dios Y que tengamos Salud Así se Hemos Prosperado En todas Las cosas Pero no Es el fin El fin Es estar En una Comunión Perpetua Con Dios Porque seremos Bendecidos Nosotros Seremos Bendecidos Nuestros hijos Nuestros nietos Porque el Señor Promete Que en nosotros Seremos Lo que hagamos Ahora El Señor Bendecirá A nuestros hijos A los hijos De nuestros hijos Él bendice A tus generaciones Y nosotros Tenemos que aprender A ser Fieles A Dios Por cuanto Hubo Una actitud Diferente Mi querido hermano Que nuestra actitud Sea Que nuestra actitud Siempre sea De confianza En Dios De servicio A Dios De ser fiel A Dios Dios te guarde Y bendiga Que extiendas Amor Y te muestre El favor Dios te mire Con agrado Y te dé paz Dios te guarde Y bendiga Amén Amén Amén, amén Amén, amén, amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, amén, amén 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Y te llene, te logre, va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama 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 Amén 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 Pero Dios también dijo, mi siervo Caleb ha sido fiel, ha cumplido. Y dice Josué 14, 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones en Eseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y dice, hermanos, no hay mejor cosa que nosotros podamos hacer para nosotros y nuestra familia y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos que ser fiel a Dios. La mejor herencia que nosotros podemos dejar no es una cuenta en el banco, no son propiedades, sino es la fidelidad de Dios en nuestra vida. Como dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quieres dejar una herencia? ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Sé fiel a Dios. Como él dice en su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y de la misma manera, en la contraparte, podemos decir que el peor daño que le podemos hacer a nuestros hijos es no ser fiel a Dios, es apartarnos de su voluntad. Porque la falta de fidelidad interrumpe la bendición de Dios, interrumpe el plan de Dios para tu vida. Así es, como dice Jeremías 18, versículo 10. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Así como la bendición, así como la fidelidad, así como la obediencia, así como la confianza en Dios trae bendición, Así también la desobediencia, la maldad, trae la maldición. Y todo lo que íbamos a poder recibir para ser bendecidos, dice el Señor, que ya no nos lo daría. Por eso nuestra infidelidad estorba la bendición nuestra, la bendición de nuestros hijos. Y yo sé que cada uno de nosotros queremos ser fiel a Dios. Yo sé que amamos al Señor. Pero cuando no ponemos al Señor como nuestra prioridad en nuestra vida, podemos desviarnos del propósito. Podemos desviarnos de poner nuestra mirada en el Señor. ¿Cuál fue el secreto de Caleb? ¿Cuál fue el secreto de su fidelidad? Porque el hombre tenía 85 años y él seguía siendo fiel. Seguía siendo fiel y seguía disfrutando de la bendición de Dios. Una bendición muy grande. Y yo te voy a decir algo bien importante. A veces nosotros queremos convertirnos muy emocionalistas y todo lo queremos sentir y todo lo queremos en nuestras emociones. Pero déjame decirte que la fidelidad a Dios no se basa en tus emociones. Porque si nosotros basáramos nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios, por lo que siento, pues hoy me levanté de un ánimo excelente. Hoy quiero servir al Señor. Pero si hoy me va mal, mañana voy a despertar a lo mejor enojado, deprimido. Y voy a decir, no hombre, ya no quiero ir a la iglesia. Caleb no se dejaba guiar por las emociones. Dice el versículo 24 de Números 14, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu, es que hay algo diferente que tiene aquel que confía en Dios, no se deja guiar por sus emociones. ¿Y sabes por qué no se deja guiar por sus emociones o por cualquier otra cosa? Es porque ha tomado una decisión, ha hecho una determinación. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que debemos de vivir en base a nuestras decisiones, a las determinaciones que tomamos para poder vivir una vida que agrada a Dios. Él decidió, él decidió, dijo Dios, él decidió ir en pos de mí. ¿Tú qué vas a decidir en esta hora? Cuando se encontraba en situaciones difíciles, Caleb decidía por confiar en Dios. Cuando los otros dijeron no podemos, él los mandó callar y dijo cállense, porque más podremos nosotros que ellos. Nos los vamos a comer como un pan recién salidito, ¿no? Un pan calientito. ¿Por qué? Porque él confía en Dios. ¿Por qué dijo? Porque Dios dijo que nos iba a dar esa tierra. Y si Dios dijo, podemos hacerlo. Y cada vez que tú decides confiar en Dios, en medio de la negativa, en medio del problema, en medio de la crisis, cuando tú y yo confiamos en Dios. ¿Sabes lo que le estás haciendo? Tú estás honrando su palabra. Tú estás honrando la bendición que Dios te ha dado. Pero cuando no lo hacemos, cuando dudamos, como dice Santiago, capítulo 1, pero pida con fe. No dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que va movida por el viento de aquí para allá. Y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y eso es bien importante para poder seguir al Señor fielmente, no tomando en cuenta o nos dejándonos guiar por nuestras emociones. Porque nuestras emociones nos pueden traicionar. Nuestras corazonadas nos traicionan. Pero la decisión, por encima de cualquier cosa, de confiar en Dios, siempre nos va a llevar a la victoria en el nombre de Jesús. Entonces Caleb decidió servir a Dios siempre en cada situación. Por eso dice el versículo 7 de José 14. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón y como lo sentí en su corazón con la confianza en Dios. Por eso cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, veas lo que veas, tú vas a permanecer firme. Porque eran doce, pero solamente dos estaban confiando en la palabra del Señor. Y todo el pueblo creyó más al testimonio de diez hombres que al testimonio de aquel que los había guiado a través del desierto por tanto tiempo. Por eso Caleb decía, yo no sé los demás. Yo no sé el otro pueblo. Yo no sé las demás tribus. Pero yo cumplí. Y a veces nosotros estamos tan pendientes de las otras personas. Tan pendientes de lo que hacen y no hacen. Si aquel lo hace, lo hago. Si aquel no lo hace, no lo hago. Pero tú y yo tenemos que enfocar nuestra vida en servir al Señor. Decidir servir al Señor. Aunque nosotros veamos otras cosas. Aunque nosotros pensamos que humanamente es imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. En otras palabras, podemos decir que la fidelidad de Dios. No es un sentimiento, sino es una decisión. Decidimos confiar en Dios. Y no le somos fiel porque Él nos bendice. No le soy fiel por conveniencia. Le soy fiel porque he decidido serle fiel. Porque he reconocido que no hay otro lugar en donde yo pueda recibir todo lo que Dios me pueda dar. Un día y en Juan capítulo 6. La Biblia nos enseña que Jesús estaba en una fiesta. De estas fiestas judías. Y el Señor comienza a hablar acerca de su carne. Acerca de su sangre. De beber su sangre. De comer su carne. Pero Él estaba hablando acerca del sacrificio. Y la gente se ofendió. Y la gente dijo. Esto es una cosa muy difícil de escuchar. Que desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Mire que tremendo. Y cuando se queda solamente con aquellos doce. Voltea Jesús y les dice. ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿Se pueden ir? Y el apóstol Pedro se levanta y le dice a Jesús Señor. ¿Y a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si sólo tú tienes palabras de vida eterna. Sólo Dios te puede bendecir. Sólo Dios te da vida. Sólo Dios te restaura. Sólo Dios sana. Sólo Dios salva. Sé fiel a Él. Comprometete con Él. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista. Si no andamos por fe. Segunda de Corintios 5.7 dice. Porque por fe andamos. No por vista. Si usted se decide. Y se compromete delante de Dios a serle fiel. Yo le garantizo a usted que la bendición que viene de parte del Señor. Usted la va a recibir. La va a disfrutar. Si usted es fiel a Dios. Usted le va a servir. Con ganas o sin ganas. Si usted quiere serle fiel a Dios. Usted le va a servir. Aunque otros no quieran. Aunque otros se hagan para atrás. Usted va a continuar adelante. Si usted quiere ser fiel a Dios. Usted va a decidir obedecer su palabra. Aunque no vea en ese momento con claridad que es lo que va a pasar. Pero usted ha decidido. Si usted decide creerle a Dios por encima de cualquier cosa que otro diga. Usted recibirá la bendición. Así como aquellos hombres. Y ya estamos cerrando este tema acerca de la bendición del Señor. Cuando somos, cuando decidimos ser fiel a Dios. Hubo tres muchachos. Así como Caleb y Josué. Que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos decidieron ser fiel a Dios. Aún corriendo el riesgo de que los mataran. Se enfrentaron al pueblo. Se enfrentaron al rey. A sabiendas de que estaban preparando el horno de fuego. Si no obedecían. Pero ellos decidieron. Eso significa caminar por fe. Y no por vista. Eso es caminar por decisión. Y no por emociones. Vivir fielmente. A Dios. Te va a dejar las bendiciones que leímos en Proverbios capítulo 3. Confía en el Señor. Con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio camino. En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Yo no sé cuántos de ustedes. Necesitan que algo se enderece en su vida. Yo creo que a todos. Yo creo que todos estamos necesitados de una intervención divina. Todos necesitamos confiar en Dios cada día más. Yo recuerdo que esta mañana simplemente nosotros estamos viviendo tiempo de decisión. Tiempo de cambio. Como quizás muchos de ustedes. Y recuerdo, baby, que simplemente me dijiste. Me tomaste de las manos y me dijiste. Vamos a orar. Y eso es precisamente cuando aplicamos la palabra de Dios. Cuando Él te dice, confía en Dios con todo tu corazón. Reconócelo en cada cosa que estás haciendo. Reconócelo en cada decisión. Toma un tiempo para orar, para pedir dirección. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hasta sueltas esa carga. Yo recuerdo que cuando orabas en la mañana yo sentí una paz de Dios. Un bálsamo de paz sobre mí. Realmente es parte de la bendición de confiar en Dios. El que tú puedas experimentar esta paz. El que tú puedas experimentar el gozo que sabes. De saber que hay alguien más grande que tú. Más poderoso que tú. Que te guía. Que te cuida. Que te dirige. Que pelea tus batallas. Que está contigo. Y nuestra parte, como decías, es tan sencilla. Es serle fiel a Dios. Es confiar en Dios. Es tener fe. Porque no es por vista. Es por fe. Y saber que si tú estás pasando por tiempos difíciles. Yo también te invito. Confía en Dios. Suelta tu carga. Entrégaselo al Señor. Permite que Él enderece tu camino. Y experimenta esa paz que viene después de que nosotros hacemos una entrega. Ese intercambio divino. Tú le das tu problema. Él te da su paz. Y siempre que vayamos a Dios, vamos a encontrar la riqueza de su palabra. La riqueza de su abrazo. La riqueza de su bendición. Cuando tú y yo reconocemos al Señor en todas nuestras plataformas. En todas nuestras áreas. Hermano, reconocer al Señor es soltar. Amén. Es soltar la carga. Es soltar la duda. Es soltar la incredulidad. Porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar todo lo que tú has soñado y has anhelado. Pero necesitas aprender a creer en el Señor. Como dice el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu inteligencia o en lo mucho que sabes. Porque será medicina tu cuerpo. Si tú estás experimentando problemas de salud. Tú necesitas confiar en el Señor con todo tu corazón. Si tú necesitas sanidad o alguien en tu entorno. La Biblia dice. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Teme a Jehová. Apártate del mal. Porque eso será medicina a tu cuerpo. Y por último dice. Será refrigerio. Para tus huesos. Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron hombres que se enfrentaron al rey. Porque no quisieron adorar a la estatua que había levantado. Y ellos le dijeron. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque de antemano el rey sabía que ellos servían al rey de reyes. Al señor de señores. Al Dios todopoderoso. Al creador del cielo y la tierra. Que no tiene ni siquiera una comparación mínima con la estatua. Por muy de oro que haya sido. Sin valor y hueca. Por eso le dijeron. Ni siquiera perdamos el tiempo. Contestándote sobre este asunto. Pero queremos que sepas oh rey. Que no adoraremos. Ni nos postraremos. Ante la estatua que has levantado. Porque aquí nuestro Dios. A quien servimos. Puede librarnos del horno ardiente. Y de tu mano oh rey. Nos librará. Porque él les dijo. Que Dios los va a librar de mi mano. Así que adoren. Al estatua que he levantado. Y ellos dijeron. Ni siquiera vamos a perder el tiempo. Contestándote. Porque de sobra. Lo sabes. Porque nuestro Dios. Puede librarnos de tu mano. Y del horno de fuego. Pero aquí es donde entra la fidelidad de Dios. A Dios. Y ellos le dijeron. Y si no. Mira que tremendo. Esto es vivir por fe. Y no por emociones. Y si no. Ese y si no. Aunque nos vayamos al horno de fuego. Aunque nos achicharremos. Como quiera. No adoraremos. A los dioses. A la estatua que has levantado. Porque amamos tanto a nuestro Señor. Que preferimos morir. Antes que adorar. A la estatua que has levantado. En la vida. Te vas a encontrar con situaciones. No. No. De esa magnitud. Quizá. Porque ahorita. A lo mejor nadie te va. A mandar al horno de fuego. Pero te pueden mandar. A. 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 A la hoguera del chisme. De la murmuración. Del señalamiento. Por seguir a Dios. Por no ceder ante la presión del enemigo. Por no pensar. Como las otras personas piensan. Pero tú tienes que tomar la decisión. O voy a serle fiel a Dios. O voy a agradar a Dios. O voy a agradar al mundo. Calef. Era miembro. De. El. De la familia del Señor. Pero Dios reconoció. Él dijo. Él tiene otro espíritu. Él no se deja llevar por emociones. Él se. Deja llevar. Por una fe. Intachable. Intachable. Por eso Dios le dio. Su. Bendición. Y tú y yo necesitamos. Que el Señor nos ayude. Y la mejor manera. De comenzar a vivir. En. En. En la fidelidad de Dios. Es permitir que Él enderece nuestros pasos. Es permitir que Él. Cambie nuestra vida. Y yo quiero darte. La oportunidad. En esta. Tarde. De recibir a Jesús. Como tu Señor. Y tu Salvador. Si tú quieres recibir a Jesús. Por primera vez. O te quieres reconciliar con Él. Y quieres decirle. Señor quiero serte fiel. Repite esta oración. Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Derramado en la cruz del Calvario. Porque el castigo que era para mí. Porque tu palabra dice. Que la paga del pecado es muerte. Y yo merecía morir. Pero tú te pusiste Señor. En mi lugar. El. Peso del pecado. Y el castigo del pecado. Cayó sobre ti. Para darme la oportunidad. De hoy recibirte. En mi corazón. Así que yo te pido. Que me perdones. Hoy me arrepiento. De vivir una vida. Lejos de ti. Lejos de ti. Y te pido. Que tú entres en mi corazón. Que tú seas mi Dios. Y mi Señor. Hoy me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice. Que si tú hiciste esa oración. Con todo tu corazón. Has pasado de muerte. A vida. Has pasado de ser creación de Dios. A ser hijo de Dios. Juan 1.12 dice. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Él les dio el derecho. De ser. Hijos. De Dios. Así que te invitamos. A que tú busques. Una iglesia. Y si no tienes una iglesia. Llámanos. Y nosotros podemos darte. Información. Tenemos servicios presenciales. Tenemos servicios. En línea. Y queremos ayudarte. A conocer más al Señor. Para que puedas caminar. En su bendición. Así es. Y pues oramos. Que la bendición de Dios. Venga sobre sus vidas. Que Dios. Les bendiga. Grandemente. Y. Ha sido un gusto. Poder haber estado con ustedes. Les abrazamos. Les bendecimos. Y recuerden que si. Necesitan oración. Vamos a estar unos momentos más. En las líneas. 956-968-7777. Estamos para servirles. Que Dios. Les bendiga. Pues ha sido un placer. Como cada jueves. A las 3 de la tarde. Te invitamos. Que el próximo jueves. Te unas con nosotros. Queremos seguir compartiendo. La palabra. Que sé que va a edificar tu vida. Y sé que te va. A bendecir. Nos despedimos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. Somos la familia de Centro Cristiano Luz del Valle. Estamos ubicados en 402 East Coma Avenue en Hidalgo, Texas. Y estamos para servirte en el teléfono 956-586-3214. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Centro Cristiano Luz del Valle. Y en Facebook nos puedes encontrar como CC Luz del Valle. Te esperamos el próximo lunes a las 3.30 de la tarde aquí en Radio Vida. Hasta la próxima.